Por la incertidumbre del marcador, porque ese 2-1 ha podido meter un poco el miedo en el cuerpo, seguramente que estaba mucho más cerca el 3-0, pero sabemos que cuando el equipo pierde el equilibrio, cuando nos partimos, cuando dejamos que haya contras y transiciones rápidas, puede pasar esto, porque en primera división todos los equipos tienen calidad y sabíamos que era muy difícil mantener nuestra portería a cero, porque el Celta en todas las jornadas ha marcado, era uno de nuestros objetivos, lamentablemente no lo hemos podido conseguir, pero se subsana con la victoria, que como todo es lo más importante, aunque también hay que ser crítico, saber que tenemos que corregir cosas, pero desde las victorias todo se hace mucho más llevadero. Hemos entrado bien en el partido, yo creo que hemos procurado ser un equipo quizá con más pausa que otras veces, para no tener los errores que nos han penalizado en algunos partidos de pérdidas en zonas comprometidas. Yo creo que el equipo ahí se ha comportado bien, también hay que reconocer que el Celta es un equipo que aparte de que venía necesitado, juega de semana a semana, nosotros somos el equipo que más partidos lleva, que hay muchos futbolistas que acumulan muchos minutos, y creo que nos venía bien un ritmo un poco más pausado, pero luego siempre tenemos ese vértigo en los últimos metros que nos dan las ocasiones, así ha llegado también nuestro gol, que creo que ha sido un muy buen gol de Pablo, y a partir de ahí sí que hemos gestionado bien, prácticamente no les hemos dejado tener ocasiones, quizá el Celta ha tenido más acercamientos antes de nuestro gol que después, y la jugada de la expulsión, que ya deja todo un poco más de nuestro lado, aunque también había que meter ese gol, que lo hemos hecho rápidamente, y un partido más plácido de lo que quizá el marcador pueda decir. Eso demuestra el tipo de futbolista que es, nosotros buscamos, siempre lo digo, la implicación, el trabajo, la determinación, la predisposición, y luego seguro que van a salir las ocasiones, porque los futbolistas tienen calidad, André ha demostrado no solo en esa acción puntual, sino en todos los partidos, que es un gladiador y que nos viene francamente bien, y ahí ha hecho lo que suele hacer, y como siempre digo yo, en beneficio del equipo. Por eso déjanos primero que recuperemos a los gladiadores, que vayamos poco a poco recuperando también a los jugadores que tenemos lesionados, que afortunadamente nos seguimos acordando, pero no son determinantes a la hora de los resultados, porque lo están haciendo francamente bien, tendrán su momento a lo largo de la competición, y cuando ya volvamos de las selecciones, que vengan todos los jugadores en el mejor estado posible, y encararemos un partido bonito contra el Barça.